Buen día, jóvenes. Vamos a desarrollar entonces el tema que corresponde para el día de hoy. Y el tema que veremos y trabajaremos son los condicionales. Conditionals in English. ¿Ok? Los condicionales. Siendo, por cierto, el día de hoy nuestro último tema, nuestra última clase, a desarrollar durante este ciclo. ¿Muy bien? Entonces, ya con lo antes aprendido, principalmente los tiempos gramaticales, que tienen que ver mucho con la conjugación de los verbos, los condicionales en inglés. Utilizar los condicionales dentro de la gramática, el idioma inglés, tiene características propias. En principio, son bastante diferentes al idioma español, desde el punto de vista gramatical, claro está. Nosotros en inglés, en español, por ser una lengua bastante flexible, una gramática abundante, nos permite, pues, expresar una misma idea utilizando diversas formas gramaticales. El idioma inglés no hace eso. El idioma inglés es muy preciso y muy exacto, ¿no? En inglés existen tipos de condicionales. De hecho, son cinco. En total son cinco tipos de condicionales. Condicional 0, 1, 2, 3 y el mix conditional, ¿no? Poco usada en realidad. Hay que tener más de cuidado, usarlo correctamente. Ahora, ¿en qué se diferencian? Cada condicional tiene una estructura gramatical precisa y exacta. Adicionalmente, cada condicional refiere una característica específica. O sea, tiene algo muy particular, muy específico que decirte. ¿Ok? Entonces, ahí hay que prestar bastante atención. ¿Ya? Conditionals en inglés. ¿Ok? Los condicionales. Ok? Justamente lo que vamos a revisar el día de hoy. Ok? A ver. Conditional sentences, ¿no? Las oraciones condicionales. Vamos a hacer un poquito de teoría. Ok. Son usados para expresar que la acción en la oración principal o resultado puede o podría llevarse a cabo, podría llevarse a cabo, podría llevarse a cabo, solamente si una condición está completa, está completada. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que los condicionales están compuestas por dos oraciones. Una condición y un resultado, ¿no? Para que el resultado funcione, tenga efecto, ¿no? Tiene que haber una condición. O sea, si bien es cierto gramaticalmente ambas oraciones, condición y resultado, son independientes, ¿no? Ambas van a estructurar una idea. ¿Ok? What we express in the main or remain or result clause depends or is conditional on what we express in the if condition clause. ¿Ok? Lo que expresamos en la oración del resultado, u oración principal, depende, ¿no? Va a depender, depende, o si la condición en lo que expresa la condición, la oración de la condición, ¿no? Depende, o si es la condición lo que expresa la oración de la condición. Por ejemplo, ¿ok? Hay una alta dependencia. Gramaticalmente son dos oraciones diferentes, independientes, pero ambas están ligadas, ¿no? Están muy unidas. If it gets, por ejemplo, ¿no? If it gets colder tonight, coma, I'll turn on the heating. ¿Ok? Lo que está en amarillo es la oración de la condición, if, el sí condicional. Lo que está en este color turquesa, creo, es la oración del resultado, u oración principal. Si se dan cuenta, separados por una coma, la vamos a restar también esta parte de la gramática, ¿no? Aquí dice, si hace más frío esta noche, yo encenderé, yo prenderé la calefacción. ¿Ok? O sea, para que haya, obviamente, un resultado, una oración principal, tiene que existir necesariamente una condición. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Ok? Dos oraciones gramaticalmente independientes, una de la otra, desde el punto de vista gramatical, vinculadas, unidas por un concepto, por una idea. ¿Ok? We can only, we can usually change the order of clause. ¿Ok? Usualmente se puede cambiar el orden de la oración, de las oraciones. For example, we can say, I'll help you if you want, or, if you want, I will help you, ¿no? Se puede decir, fíjate, I'll help you if you want, no, te ayudaré si tú quieres, o, if you want, I will help you, o, si tú quieres, te ayudaré. Fíjate cómo cambio la posición. ¿Ok? Se puede poner el resultado delante y la condición después. Pues, ¿dónde está la diferencia? Si yo coloco el resultado por delante, aquí lo explico, puntuation, la puntuación, ¿no? Justamente la coma. Miren, aquí no hay coma y aquí sí hay coma. Puntuation, la puntuación. Separamos las dos oraciones por una coma si empezamos con la oración de la condición, es decir, el if por delante. Por ejemplo, If he catches the fast train, coma, he'll get here early, ¿no? Si él alcanza, si él atrapa el tren rápido, coma, él llegará aquí temprano, ¿ok? Temprano. But we don't use a coma when we begin with the main result clause, for example. ¿Ok? If he catches the fast train, él llegará aquí temprano, si él alcanza el tren rápido. ¿Ok? ¿Por qué sucede esto? Gramaticalmente, dos oraciones dependientes, dos ideas no pueden estar juntas. Eso es imposible. En inglés y en español. Y en muchos idiomas. ¿Ok? Si yo empiezo con la oración del if por delante, la oración de la condición, separo la segunda idea, o sea, el resultado, mediante una coma. Pero, si yo empiezo por el resultado, por la oración principal por delante, ya no uso la coma. ¿Por qué? Porque el if de la condición sirve como un separador. Esa es la razón gramática. ¿Ok? El if sirve como un separador de ideas. ¿Ok? Entonces, ya saben, dos ideas no pueden estar juntas. Tienen que estar separados por algún signo de puntuación o algún tipo de conector. Dicho en forma genética. ¿Está claro, chicos? ¿Ok? Entonces, esas son las características gramaticales que tienen las oraciones condicionales en inglés. ¿Ok? Let's continue. Como les dije al inicio, existen hasta cinco tipos de condicionales. Nosotros vamos a ver tres de ellas. ¿Ok? Zero conditional, first conditional y second conditional. ¿Ok? Vamos a revisar estas tres. ¿Ya? Porque hoy ya conocemos la gramática. Hemos estudiado estas gramáticas. Estos tipos gramaticales. Ok. Dicho en resumen y en modo de introducción. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. El zero conditional, el condicional cero. To talk about the facts. Es para hablar acerca de hechos. Hechos concretos. Hechos reales. Hechos verídicos. Lo que sí sucede de todas maneras. ¿Ok? Lo que no puede cambiar. Lo que no cambia. ¿Ya? ¿Y cómo se estructura gramaticalmente? If. La oración de la condición. Usamos en presente simple. Con todas las reglas que ya conocemos y hemos estudiado. Obviamente la coma. Y la oración del resultado. O oración principal. También en presente simple. Acuérdense que la oración. El presente simple por definición se usa para hechos. Hechos conversos. Hechos reales. Ideas genéricas. Lo que es cierto y lo que es verdad. La ciencia. Lo que definitivamente no cambia. Y lo que constantemente nos acompaña en este presente. Eso es el condicional cero. Por ejemplo. If you mix yellow and blue, coma, you get green. ¿No? Si se mezcla amarillo y azul, se obtiene verde. Eso no cambia. Así está escrito. Y así hay que entenderlo. ¿Ok? Entonces, para hechos concretos y hechos reales. ¿Ya? Ahí está la regla y ahora la conocemos. En la gramática. Ahora vamos a desarrollar. Vamos a hacer más ejemplos. No se preocupen. First conditional. El primer condicional. To talk about the events that are probable and real to happen. ¿Ok? El primer condicional es para hablar acerca de eventos que son probables. Muy probables, por cierto. Y reales. ¿Ok? Y reales. Ciertos para suceder. Para pasar. Este condicional uno, o primer condicional, también es conocido como el condicional del futuro. ¿Ok? Es una situación que, ¿no? En el presente, tenemos una condición que con altas probabilidades se van a llevar a cabo en el futuro. ¿Ya? ¿Cómo se estructura gramaticalmente? La oración del if, de la condición, también en presente simple, con todas las reglas que conocemos. Y la segunda oración, o sea, la del resultado, o oración principal, utiliza el futuro simple. Generalmente, aquí utiliza el futuro con will. Es posible también el be going to. ¿Ok? Entonces, el futuro con will. ¿Ya? Generalmente. Por ejemplo. If the weather is good, coma, I will go for a walk. ¿No? Si el clima está bueno, yo iré a caminar, iré a dar un paseo, iré a pasear. ¿Ok? I go for a walk. I go for a walk. Entonces, si la condición es muy probable y es real, es cierta, un clima bueno, ¿ok? Definitivamente algo sucederá, algo pasará. ¿Ok? Situación real en el presente con la posibilidad de llevarse a cabo en el futuro. Ese es el primer condicional. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que aprender. Vamos a introducción. Vamos a ver más allá. No se preocupe. Second conditional. El segundo condicional. To talk about unreal future events. El segundo condicional nos habla de eventos futuros irreales. ¿Ok? También tiene la proyección hacia el futuro. ¿Ok? La mayoría de estos eventos, sobre todo el lunes, se proyectan hacia el futuro. Este con mayor razón. ¿Ok? Pero situaciones que están ahora en el presente son irreales. O sea, no son ciertas. ¿Podrían cambiar en el futuro? Podrían cambiar. ¿Ok? ¿Cómo lo estructuramos? If. ¿Ok? If. Oración de la condición. O la consideración de la condición if. En pasado simple. Con toda la regla gramática del pasado simple que ya conocemos. Ojo. ¿Ok? Y la segunda oración, el resultado, usa ut. Ut. Para todos los sujetos. Seguido del verbo en forma infinitiva sin el tú. O el verbo en forma base. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Que hemos estudiado eso. En infinitivo sin el tú. O verbo en forma base. O el very infinity. Si se le conoce. ¿No? En infinitivo. El very infinity. En español no sé cómo se traduciría eso. Pero esta es la característica gramática. ¿Ya? ¿Ok? Por ejemplo. If I had a lot of money. Coma. I would move to Spain. Si yo tuviera mucha plata. Un montón de plata. Yo me mudaría a España. Pregunto. ¿Tengo plata ahora? No tengo plata. Es algo irreal. ¿Ok? Ahora es irreal. ¿Ok? Como no tengo plata. ¿Ok? ¿Pero podría tener dinero? ¿Puede tener plata? Claro que sí. ¿Ok? Y si tenga plata me mudaría a España. Mudarse a otro país. Obviamente requiere una buena cantidad de dinero. Y irá más lejos eso. Obviamente no. ¿Ok? Entonces estos son los condicionales que vamos a revisar el día de hoy. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a entrar entonces en detalle con cada uno de ellos. ¿Ya? Zero conditional. ¿Ok? Vamos a hablar del condicional cero. Aquí está. Repasemos la gramática que es muy importante. ¿Ya? If. La oración de la condición. Condition clause. ¿Ok? En presente simple. Con todas las reglas que hemos estudiado. Que ya sabemos. Y la oración del resultado. El main. El main. O result. El result clause. O main clause. La oración principal. También en presente simple. ¿Ok? If babies are angry. Ok. They cry. ¿No? Si los bebés se molestan. Están molestos. Lloran. Ellos lloran. Reacciones. O sea. Si un bebé está molesto. Está mojado. Está con hambre. Tiene un dolor. ¿No? La expresión de un bebé siempre va a ser. Ante una situación. Un estado de ánimo. ¿No? Obviamente negativo. Es llorar. They cry. Llora. Y esto. Es un hecho. Es un hecho real y concreto. Y difícilmente campe. ¿No? ¿Ok? Entonces con todo el presente simple. Fíjense. Las oraciones. ¿Puedo invertir las posiciones? Claro. Acá. Si yo pongo la oración de la condición por delante. La coma es importante. Ya sabemos. ¿No? ¿Puedo poner la oración principal o resultado al inicio? Sí. ¿Ok? Y la condición después. Claro que sí. ¿Ok? Presente simple. Presente simple. ¿No? Snakes bite if they are scared. ¿No? Las serpientes muerden. Pican, muerden. Si ellas están asustadas. ¿Ok? Ya no uso la coma. Fíjate. Porque el if me sirve como conector. ¿Ok? Entonces también eso es cierto. ¿No? Un animal. ¿No? Especialmente a la serpiente o a la serpiente o a la serpiente o a la serpiente o a un animal. Se asusta. Ataca. ¿No? Ataca de mejor forma que saben. Las serpientes muerden. Tienen veneno. ¿Ok? Es su método de defensa. Usamos este condicional para expresar verdades genéricas. ¿Ok? Hechos concretos. Hechos reales. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con el presente simple. ¿Se acuerda? If you touch a fire, coma, you get burned. Si se toca el fuego, te quemas. Lógico. ¿Ok? Todos los humanos somos así. ¿Ok? If people eat too much, they get fat. Si la gente come demasiado, ellos se engordan. Lógico. Si comes su moto, vas a engordar. ¿Ok? Es lo más normal, digamos, que sucede. Es un hecho concreto. Y eso no cambia. Eso es el condicional cero. ¿Ok? Let's take more examples. ¿Ok? The zero conditional. We use the zero conditional when we want to talk about facts. ¿Ok? Facts or... Ok, let me check. Facts or things that are generally true. ¿Ok? Usamos el condicional cero cuando hablamos, cuando queremos hablar acerca de hechos o cosas que son verdades en general. Verdades genéricas. Ok. Entrando en más detalles. There are two types of facts. Hay dos tipos de hechos. Hechos concretos, hechos reales, hechos específicos. Ok. Hay dos tipos. El primero. Facts that are true for everyone. Hechos que son verdaderos para todos. ¿Ok? Vamos a revisar esto. Hechos que son verdaderos para todos. Ok. Es decir, no cambian de ninguna manera. Ok. No tienen ningún tipo de cambio o modificación. ¿De acuerdo? Es de lo que vamos a ver ahora. Ok. A ver. Vamos a colocar aquí. Ok. Very good. Ok. Vamos a corregir. Porque estaba. Ok. Listo. Las fallas técnicas. Ok. Hechos que son reales o concretos para todos. Facts that are true for everyone. Por ejemplo. For example. If water reaches 100 degrees, it boils. Si el agua alcanza los 100 grados centígrados, hierve. Eso es ciencia. Eso no lo cambia nadie. Ok. Eso es real y es concreto. Ok. Es un tipo de hecho concreto. Es real. Es hasta científico, podríamos decir. Ok. En cambio. Facts that are true for a specific person, group, family, etc. Ok. Hay hechos que son verdades también, pero para una persona en específico, para un grupo de personas específicas, para una familia, etc. Ok. No para todos, pero también son hechos reales. Ok. Reales individuales. Por ejemplo. If I eat peanuts, I get sick. Si yo como maní, me enfermo. Es un hecho también real, pero no le sucede a todos. No es una verdad genérica. Está claro. Dejen de bien claro eso, ¿ya? Hay dos tipos de generalidades, ¿no? Lo que es, digamos, comprobado por la ciencia y no cambia y siempre va a ser así, ¿no? Y no sucede en forma genérica, de verdad, para todos. Los hechos que pueden alcanzar a una persona o a una persona, pero también es una constante. Ok. Eso es, y así se entiende el condicional cero. ¿De acuerdo? Very good. We can make a zero conditional sentence with two present simple words. Ok. Podemos crear o podemos hacer, formar el condicional cero. Hoy hemos visto con las dos oraciones en los verbos en el presente simple. Como acabamos de verlo, ¿no? En la institución gramática. One in the if clause and one in the main clause. Uno, obviamente, en la oración de la condición y el otro en la condición del resultado o oración principal. Ok. Very good. Let's continue. Ok. A ver. If plus present simple coma present simple. Ok. La oración de la condición con el presente simple y el resultado o oración principal, también el presente simple. If you hit ice, it melts. Si se calienta el hielo, se derrite. ¿Sí o no, chicos? Es una generalidad, una idea genérica. Si el hielo se caliente, se derrite. Ok. Eso lo entendemos perfectamente, ¿no? Ya saben, ¿no? El verbo, ya sabemos que conjugado en el presente simple, con las reglas que ya conocemos. Ok. La oración de la condición, if clause, ok. La oración de la condición, el if, la acción propiamente dicha. Y la oración del main clause, la oración principal que vendría a ser el resultado. Ok. Este es el condicional cero. Como estamos formando. Los usos, vuelvo a recalcar. Usually, the if clause is the first part and the main clause is the second. Ok. Usualmente, generalmente, escribimos, ¿no? La oración del if, de la condición, en la primera parte. Y la oración del resultado, oración principal, es la segunda parte. Ok. Is the second part of the sentence, la segunda parte de la oración. But they can't be written in the opposite as well. ¿No? Pero pueden ser escritas. They can't be written. Pueden ser escritas opuestas. Opuesto, también de forma opuesta, ¿no? If you touch fire, you get burned. Ya dijimos, si tocas el fuego, te quemas. ¿No es cierto? Ok. Yo puedo decir también, if you get burned, you get burned if you touch fire. ¿No? Te quemarás, no te quemas, si tocas el fuego. Te quemas, si tocas el fuego. Es un hecho. ¿Por qué? Aquí tiene que ver la coma. Fíjate. La oración de la condición por delante, utilizas la coma. El resultado después. Si después del resultado, o la oración principal por delante, el if sirve como un separador. Ya sabemos que dos oraciones juntas en una misma oración no es posible. ¿Ok? Very good. Let's continue. Using when instead of if. Solamente en el condicional cero. Vamos por partes. En el condicional cero, podemos cambiar el if, el sí condicional, por el when, cuando. En el condicional cero, podemos reemplazar el if con el when, si el significado no cambia. El significado de la oración no va a cambiar. El sentir es el mismo. ¿Ok? Cuando los bebés tienen hambre, están con hambre, lloran. ¿Ven? O sea, no cambian nada el sentir de la oración. Y sigo usando condicionales. Estoy cambiando el if por el when. ¿Ok? Or, puedes decir también, babies cry if they are hungry. Los bebés lloran si tienen hambre. O, babies cry when they are hungry. Los bebés lloran cuando ellos tienen hambre. Y ojo, estoy usando condicionales. No siempre el if es un condicional. También el when, utilizado adecuadamente. ¿Está claro? ¿Ok? Fíjense bien, entonces, cómo estructuramos y cómo vamos dando una idea un poco más concreta, un poco más elaborada. ¿Ok? Very good. Let's continue. Ejercicios. Zero conditional. ¿Ok? Filling the balance with the correct form. ¿Ok? Vamos a completar. ¿Ok? Vayan fijándose. Vayan también ustedes pensando un poquito, ¿no? Y vamos entendiendo, ¿no? ¿Serán ideas genéricas, verdades genéricas o verdades personales? Ojo, ya sabemos que hay dos tipos de generalidades, ¿no? El primero. If I wake up late, ¿ok? I am late for work, ¿no? ¿Ok? Si yo me levanto tarde, llego tarde al trabajo. Lógico, pues, ¿no? Ni que tuvieras un jet para llegar y que te teletransportaras. If my husband cooks, ojo, no es bien la conjugación, he burns the food, ¿no? Si mi esposo cocina, él quema la comida. No todos los esposos hacen eso. Entonces, es una verdad personal. ¿Ok? Y en el principio, bueno, sí, obviamente, si te das a estar, vas a llegar tarde a donde sea, ¿no? Sí, creo que es más genérico, ¿no? Eso es más personal. Number three. If Yuli doesn't wear a hat, si Yuli no usa un sombrero, ¿ok? She gets some stroke, ¿ok? Ella le va a dar, este, insolación, ¿ok? Obviamente, ¿no? Y en general, a las personas, ¿no? Si hace mucho calor, pues, hay que cubrirse un poco la... Hay que cubrirse el rostro, la cabeza, un sombrero, una sombrilla, ¿no? Exponerse al sol, te da, obviamente, va a dar una insolación, ¿no? Que no te puedes desmayar. ¿Ok? Number four. If children don't eat well, si los niños no comen bien, ¿ok? They aren't healthy. No son saludables. Y esto es en general, ¿no? Es una idea genérica. Bueno, del calor también, al golpe de calor también. Si nos protegemos, más probable es que suframos algún tipo de daño por el sol, ¿no? Igual, si no nos alimentamos bien, obviamente, pues, no tendremos salud, ¿no? Number five. If you mix water and electricity. ¿Qué pasa si mezclas agua y electricidad? You get a shock. Te electrocuta. Pues, digamos que el agua es, ¿no? Es, este, conductor de la electricidad, ¿no? ¿Ok? Te da un shock. Te quedas ahí nomás. Te puedes hasta morir. ¿Ok? Very good. Fíjense los verbos, ¿ah? Presente simple, ¿ah? Pueden ser verdades universales, genéricas, o verdades personales, ¿está bien? Porque siempre sucede de alguna manera. Let's continue. If people eat too many sweets, they get fat. Las personas comen muchas golosinas, muchos dulces, engorda. Ok. También sucede. If you smoke, you get yellow fingers. Si se fumas y tú fumas, tus dedos se ponen amarillos, ¿no? Por el filtro ese que tienen, ¿no? Ok. Entonces sucede. If children play outside, they don't get, ok, no, they don't get overweight. ¿Ok? Si los chicos juegan fuera, o se me ha dicho fuera, no están fuera, no, 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 sobrepeso. Ok. Ojo, que están haciendo ejercicio, ¿no? If you eat ice, it melts. Si calientas el hielo, se derrite. Lógico. If I speak to John, si yo hablo con John, ok, he gets annoyed, ¿no? Si yo le hablo a John, él se enoja, se molesta, se fastidia. Es una verdad personal. A lo que John, pues, anda enojado, ¿no? O no le gusta que le hable. Ok. I feel good the next day if I go to bed early, ¿no? Yo me siento bien al día siguiente si me apuesto temprano. Por ejemplo, eso me pasa a mí. Si yo me apuesto tarde o duermo poco, estoy de mal humor al día siguiente. Entonces, si me duermo bien o duermo temprano, lógicamente, al día siguiente estoy de buen humor. ¿Ok? Son, ya son, esos son verdades personales, ¿no? Ok. Lots of people come if Jenny has a party. ¿Ok? Mucha gente viene, si Jenny hace una fiesta, tiene una fiesta. Vende Jenny es muy popular. Ok. No les sucede a todos, quizás. Es una verdad de Jenny. Ok. She buys expensive clothes if she goes shopping. ¿No? Ella compra ropa cara si ella va de compras. Es su verdad personal también, ¿no? Nosotros hacemos ropa cara. ¿Ok? No tiene la posibilidad de respetar. Ella tiene la posibilidad. Es su verdad. Ok. My daughter passes her exam if she works hard. Mi hija pasa el examen, pasa sus exámenes, si ella trabaja duro, si estudia fuerte, trabaja duro. ¿Ok? A mí no siempre les sucede a todos, pero lo malo es que pasa, ¿no? Si estudias, pasa sus exámenes. David becomes sick if he drinks milk. ¿No? David se enferma si toma leche. Debe de tratar la lactosa. Es una verdad más personal. No les sucede a todos, pero pasa. ¿Ok? Entonces, conditional zero, zero condition. ¿Ok? Let's go to the first conditional. ¿Ok? First conditional sentence. El primer condicional. Como ya hemos visto en la parte introductoria, la oración de la condición está en presente simple. ¿Ok? Con todas las reglas que ya conocemos. Y la oración del resultado principal está en el futuro simple, generalmente con will. Si hace más frío esta noche, yo encenderé la calefacción. ¿De acuerdo? ¿Puedo invertir posiciones? Claro que sí. ¿No? He'll get here early if he catches the fast train. ¿No? Él llegará aquí temprano si él alcanza el tren rápido, el tren veloz. ¿Ok? La oración del resultado. Estoy diciendo lo mismo. ¿Ok? Coma, si empieza por la oración de la condición, de la oración del resultado o oración principal, el if me sirve como un conector. ¿Ok? Las dos oraciones no pueden estar juntas. ¿Ok? ¿Qué es el condicional cero? A veces es llamado el condicional del futuro, como les comenté. Es usado para expresar una situación que es real o probable en el futuro. ¿Real o probable? ¿Ok? Es muy cierto, ¿no? Obviamente, es real que haga frío y es probable que yo encienda la calefacción. ¿No? Es real que yo llegue más temprano. Es cierto, es muy probable si alcanzo un tren, un tren de trasponte mucho más rápido. ¿Ok? If I see Toby, coma, I will tell him about the party. Si yo veo a Toby, ¿no? Le diré acerca de la fiesta. ¿Ok? Es real, es probable que lo vea. We also use it to talk about a situation that is certain in the future. También lo usamos para hablar acerca de una situación que es certera en el futuro. Es verdad que es certera. As soon as I get home, I'll call you. Tan pronto como yo llegue a casa, te llamaré. As soon as. ¿Ven? Ya no uso el if, si usando otra forma. As soon as. Tan pronto como. Es algo certero en el futuro. ¿Ok? Tan pronto llegue a casa, te llamaré. ¿Ok? Es real y es posible. ¿Ok? El condicional del futuro. If I get this job, I will be very happy. Si yo obtengo, si yo consigo este trabajo, seré muy feliz. ¿Ok? Es real, es cierto. If it rains tomorrow, Jack will stay at home. ¿No? Si mañana llueve, si llueve mañana, ¿Ok? Jack se quedará en casa. Es certero, es seguro. ¿Ok? I will be very angry if Steven doesn't call me. ¿Ok? Yo me enojaré mucho, me molestaré mucho, estaré muy molesta. ¿Ok? Si Steven no me llama. ¿Ok? Entonces son las condiciones del futuro. ¿No? Situaciones reales, ¿No? O muy posibles que sucedan o pasen. ¿No? Es real que yo pueda consultar. Es real que llueve mañana. Es real que no me llame. ¿Ok? Hay un resultado a todo eso. ¿Ok? I will call you if I will have any question. ¿Ok? Eso está bien. Eso está mal. ¿Ok? No. Cuidado. ¿No? Es I will call you if I have any question. ¿Ok? Aquí pasó. ¿Ok? Cuidado, ¿Ah? La gramática es bien clara, ¿Ya? If el presente es simple y la segunda oración will o won't, según sea el caso. ¿Ya? Esto no. If I take the bus to the cinema, I will be late. Si yo tomo el bus para el cine, llegaré tarde. ¿Ok? If I am late, Alice will get angry. Si llego tarde, Alicia se enojará. Y, and if Alice gets angry, the evening will be ruined. Si Alicia se molesta, la noche se arruinará. La velada se arruinará. So, I get a taxi. Llamaré un taxi. Tomaré un taxi. ¿Ok? Entonces, todo tiene un... Ante una condición tienes un resultado. ¿Ok? Entonces, para evitar todo esto, que Alicia se moleste, que la tarde se arruine, que llegue tarde, etcétera, tomo el taxi y llego temprano y nos evitamos todos los dolores de cabeza. ¿Ok? Very good. Attention to the grammar, please. ¿Ok? Take attention to that. If I win the lottery, I will buy a car. Si yo gano la lotería, me compraré un carro. ¿Ok? La coma, ¿no? I will buy a car if I win the lottery. Me compraré un carro si yo gano la lotería. If I am ill, I won't go to work. Si yo me enfermo, si estoy enfermo, si estoy enfermo, yo no iré a trabajar. I won't go to work if I am ill. Yo no iré a trabajar si estoy enfermo. ¿Ok? Fíjense la gramática. If, presente simple, segunda oración, ¿ok? En el... Este... Con el futuro simplemente will o won ser negativo. Ya saben, to talk about, ¿para qué sirve? To talk about possibilities in present or future. Usamos para hablar de posibilidades en el presente o en el futuro. Pues ya es certeza, ¿ya? Ahora, if o when. ¿Se acuerdan que en el condicional cero usar if o when daba lo mismo, no cambiaba? Bueno, acá sí. Cuidado, ¿ah? Si yo uso if, ¿qué estoy diciendo? Por ejemplo, if I go shopping, I will buy you a new pen. Si yo voy de compras, te compraré un lapicero nuevo. ¿Qué quiere decir esto? I'm not sure I go shopping. That's the condition. No estoy seguro si iré de compras. If I go, si voy de compras. No estoy seguro. ¿Ok? Perdón. Si me da la posibilidad. Pero si yo digo, when I go shopping, I will buy you a new pen. Cuando yo vaya de compras, te compraré un nuevo lapicero. I will definitely go shopping. Definitivamente iré de compras. ¿Ok? Time when it will happen. ¿Ok? Time when it will happen. Cuando utilizo when, en el primer condicional, hay más de certeza que sucederá, que pasará. ¿No? ¿Ok? Si utilizo if en el primer condicional, no estoy seguro. No hay mucha certeza. Esa es la diferencia. Acuérdense que en el condicional cero, utilizar if o when no cambia, no altera el significado. Aquí sí cambia el significado. ¿De acuerdo? Fíjense en esos detalles. Es muy importante también entender lo que se lee. Ok. La gramática está clara. ¿No? If, presente simple. Segunda oración. El futuro con will. ¿Ok? If we work hard, we will, comma, we will finish the project on time. Si trabajamos duro, trabajamos fuerte, acabaremos el proyecto a tiempo. Ok. La coma. Todos los detalles están acá. Fíjense. The first conditional is used to express a real or very probable situation in the future. El primer condicional es usado para expresar una situación real o muy probable en el futuro. It refers to things that will possibly happen in the future if a condition is met. Se refiere, refiere a cosas que posiblemente usarán en el futuro si la condición se alcanza, si la condición se logra. Ok. El primer condicional es común cuando estamos hablando de posibles planes, promesas, advertencias, tratos o convencer a alguien, persuadir, convencer a alguien. Ok. Ok. Fíjense. Condition and resolve. Con la gramática que ya conocemos. Ok. Si empiezas con la condición, la convence importante. If I go to Italy next week for work, I'll visit that coliseum. Si yo voy a Italia el próximo mes por trabajo, visitaré el coliseo, el coliseo romano. If I have time tomorrow, I will help you. Si tengo tiempo mañana, te ayudaré. No estoy prometiendo algo. Ahí son posibles planes. Estoy porque hay promesas. If you touch that wire, you will get an electric shock. Ok. Si tú topas ese cable, te electrocutarás. Entonces es un shock eléctrico. Ok. Te estoy advirtiendo. Cuidado. Ok. Posibles planes, promesas, advertencias. Ok. Convencer a alguien. Ahí está. Entonces fíjense. Estoy entrando en detalles de cómo utilizar estos, en este caso el primer condicional. Ok. Por ejemplo, number one. If I go out tonight, si yo salgo esta noche, I will go to the cinema. Yo iré al cine. Ok. If you get back late. Ok. Si tú regresas tarde, vuelves tarde, I will be angry. Me enojaré. Me enojaré. If we don't see each other tomorrow, ok. Si no nos vemos mañana, el 1 de la mañana, ok. We will see you. We will see each other next week. Nos veremos la próxima semana. Ok. If we wait here, si esperamos aquí, we will be late. Llegaremos tarde. Se nos hará tarde. If the weather doesn't improve, ok. Si el clima no mejora, we won't have a picnic. No tendremos un picnic, ¿no? El detalló bien, esta fue el clima. Six. He doesn't get a better job, ok. Él no consigue un mejor trabajo. If he won't pass that exam. Si él no pasa ese examen. Ok. I will buy a new dress, ok. Yo compraré un vestido nuevo. So, if I have enough money, si yo tengo suficiente plata, ok. Lógico, pues, ¿no? She will take a taxi if it rains. Ella tomará un taxi si llueve, ok. Next. I won't go, yo no iré, if you don't come with me. Yo no iré si tú no vienes conmigo, ok. Next. She will cook dinner, ella cocinará la cena, preparar la cena, if you go to the supermarket. Si tú vas al supermercado y vienes a comprar los ingredientes, ok. First conditional, ok. Situación real en el presente, ok. O probabilidad que sucede en el futuro, o alta probabilidad, ok. Si la condición de vienes se cumple, ¿no? Ok, se completa. Ok. What will you do if it rains? ¿Qué harías si llueve? What will you do if there is a heavy snowfall? ¿Qué harías si cae una nevada fuerte, ok. Pesa bastante nieve. What will you do if there is a traffic jam? ¿Qué harías si hay tráfico? Tráfico pesado. What will you do if a shark attacks you? ¿No? ¿Qué harías si un tiburón te ataca? Ok. What will you do? ¿Qué harías? Ok. If sí, la condición. Ahora chicos, completemos esto. If you don't see, if I don't see you later, si no te veo más tarde, ok. If I don't see you later, I'll see you on Friday. Te veré el viernes. Ok. Porque te haya sentido, ¿no? If you get a job, si consigues el trabajo, ok. Will you earn more money? Ganarás más plata. Ok. Si consigues trabajo, ganarás más plata. Ok. You learn more. Tú aprenderás más. If you study the material every class. Tú aprenderás más si estudias el material cada clase. Ok. Lógico. If I lend you this book, si yo te presto este libro, will you give it back to me? Me lo devolverás. Si te presto este libro, me lo devolverás. Ok. You won't have time. Tú no tendrás tiempo. If you don't start now. Si no empiezas ahora. Ok. No tendrás tiempo si no empiezas ahora. It will be cheaper. It will be cheaper. Será más barato. If you go by bus. Si vas en move. Ok. Si vas en taxi, más cara. Ok. El transporte se refiere. Ok. Very good. Second conditional. Ok. Vamos terminando. Second conditional sentences. Ok. Ya saben, ¿no? La oración de la condición en pasado simple. Past simple. Toda la gramática del pasado simple que ya conocemos. Y la oración principal o la oración del resultado. Ok. Would más el ver infinitive. Ya saben lo que es ver infinitive. Infinity. Infinity. Ok. Vamos a corregir esto, chicos. Ok. Ver infinitive. Infinitive. Ok. Very good. Here we go. Ok. Ya está. Ver infinitive es el infinitive without two. El infinitivo sin el two. También base form of the verb. La forma base del verbo. Es lo mismo, ¿ya? He didn't annoy me so much. Ok. If he didn't annoy me so much, coma, I would spend more time with him. ¿No? Si él no me molestara tanto, ok, yo pasaría más tiempo con él. Ok. Entonces, son situaciones también, este, vamos a ver ahora, ¿ok? Esta es la gramática. La oración del resultado o oración principal puede ir por delante y la oración del condición también puede ir después. No se olviden el tema de la coma, la gramática, ¿no? I would go there right away if I got an invitation, ¿no? Yo iría ya inmediatamente, ok, si consiguiera una invitación, ¿no? Si me invitara. Ok. ¿Cómo usamos el condicional número dos, el segundo condicional? We can use it to talk about things in the future that are probably not going to be true. Ok. Podemos usar, podemos usarlo para hablar acerca de cosas en el futuro que probablemente no van a ser verdad. Maybe I am imagining some dream, some dream, ok. Quizás estoy imaginando algún sueño, ¿ok? O sea, es algo irreal en el presente, ¿no? Es irreal ahora. Ahora no es cierto. Pero, ¿podría cambiar en el futuro? Sí. En el condicional dos también es conocido como el condicional de los sueños, ¿ok? El condicional de los sueños, ¿verdad? Se sueña, se imagina algo, ¿ok? Pero ese sueño, ¿se puede convertir realidad? Sí. Porque está en el presente y así el futuro puede solucionarse, ¿ok? Todo lo que se puede ver en el futuro puede tener solución. Casi todo. Si yo ganara la lotería, yo me compraría una casa muy grande. Muy, muy grande. Era la lotería, no. Podría ganármela así y cumpliría mi sueño. We can use it to talk about something in the present which is impossible, ¿ok? Because it's not true. Podemos usarlo también, ¿ok? Para hablar acerca de algo que en el presente es imposible. Ojo, imposible en el presente porque no es verdad. ¿Podría convertirse en verdad? ¿Podría ser posible? Sí, porque tiene solución. If I had his number, I would call him. Si yo tuviera su número, lo llamaría, ¿ok? O sea, es imposible llamar porque no es verdad, no tengo su número. I don't have his number now. No tengo su número ahora. So, it's impossible for me to call him, ¿ok? No tengo su número ahora. Por lo tanto, es imposible para mí llamar. Chicos, ¿podría conseguir el número? Sí. Y podría revertir esto. Esto tiene solución. We use were instead of was with I, he, she, it. ¿Ok? Como aquí es el pasado simple, cuando hacemos el libro be, en vez de decir I was, he was, she was, ¿no? El pasado simple. Puedes decir I were. If I were. Es posible. Pero solamente en el condición número dos. If I were you. Si yo fuera tú. ¿Ok? Es la grama. If he were, if she were, if it were. Es posible. ¿Ok? Atentos a eso. Form of second conditional. ¿Cómo se forma? A second conditional sentence has two parts. Hacemos con los condicionales en general. Y este tiene dos partes. En estos momentos, ¿no? The if clause describes the imaginary or events. La oración de la condición o la oración del if, ¿ok? Descríbe lo imaginario. ¿Ok? El evento o lo imaginario. La acción, pero esa acción es imaginario. O sea que no es real, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo lo usamos? If más el pasado simple. O sea, la segunda columna de verbo. El pasado simple. Sea regular o irregular. ¿Ok? Por ejemplo, if all cars use vegetable oil, they wouldn't produce so much CO2. ¿Ok? Si todos los carros usaran combustible vegetal o ecológico, ¿ok? Ellos no producirían mucho CO2. Mucho carbón. Dice carbón. ¿Ok? Entonces, el if es imaginario. Si todos los carros usaran. No todos los carros usan. Es imaginario. The main clause gives us the possible result. La oración principal o la segunda oración de resultado nos da un posible resultado. Posible resultado. ¿Ok? Puedes utilizar would o wouldn't. ¿No? Y el esperbo en forma base. ¿Ok? If all cars use vegetable oil, they wouldn't produce so much CO2. Si todos los carros usaran combustible vegetal o, ¿ok? Ellos no producirían. ¿Ok? Posible resultado. Ah, no producirían tantos CO2. ¿Ok? Tantos dióxicos. ¿Ok? Esa es la condición de números. Pero podría revertirse. Sí. Puede llegar a un punto en que todos los carros usen este tipo de combustible. Y obviamente tengamos un medio ambiente más limpio. ¿Ok? Very good. Let's continue. Sigamos. ¿Ok? A ver. ¿Cómo construimos el segundo condicional? La oración del if más pasado simple. ¿Ok? El resultado con would. ¿Ok? Would o wouldn't. Y el verbo en forma base. ¿No? Aquí el verbo en pasado y aquí el verbo en forma base. ¿Ok? La característica. Ok. Very good. If I won the lottery, I would buy a big house. Si yo ganara la lotería, yo me compraría una casa grande. ¿Ok? No me voy a la lotería ahora. Estoy soñando. Es un sueño. Pero ¿puedo convertirse en realidad? Sí, puedo convertirse en realidad. ¿Ok? Won't. Verbo. En pasado simple. Segunda columna. Si es regular. ¿Ok? Regular. Y would. Va a ser verbo en forma base. ¿Ok? Ese es el if, la oración de la imaginación y la acción primaginaria. Porque lo imagino, no es real. ¿Ok? Y la segunda oración es el posible resultado. ¿Ok? Ante esa situación imágena. ¿Qué podría suceder? Claro que sí. ¿Ok? Very good. Ya saben el uso, ¿no? Usually the if clause is the first part and the main clause is the second. Usualmente saben que la oración del if es la primera parte y la oración principal resulta es la segunda parte. ¿Ok? De la oración. But they can be written in the opposite as well. Pero puede estar escrito en la posición al revés. ¿Ok? También. If I was offered a job at Microsoft, I would want a salary of $20,000. ¿Ok? Si me ofreciera un puesto, un trabajo en Microsoft, ¿no? Yo quisiera ganar, yo ganaría un salario de $20,000. ¿Ok? Imagínense. ¿Ok? ¿Puedo cambiar la posición? Claro que sí. ¿Ok? I would want a salary of $20,000 if I was offered a job at Microsoft. ¿No? Yo quisiera, ¿no? Un sueldo de $20,000 si me ofreciera un trabajo en Microsoft, esta empresa tan famosa. ¿Ok? Very good. Ejercicios. Please have love with the correct form of the second condition. No se olvide la gramática. ¿Ok? If you help your grandma, si tú ayudaras a tu abuela, a tu abuelita, I would do the shopping. Yo haría las compras. Andrew would water the flowers. Andrew regaría las flores. If he stayed at home. Si él estaría en casa, estuviera en casa. If she had five pounds more. Si ella tuviera cinco libras de más. ¿Ok? Ella no se compraría. Ella se compraría, ¿no? Se compraría este polo. ¿Ok? Estuviera más gorrita de repente. If they offered me the job. Si ellos me ofrecieran el trabajo. ¿Ok? I would take it. Yo lo tomaría. Lo aceptaría. ¿Ok? You would have summer holidays from June till August. ¿Ok? Yo tendría vacaciones de verano, ¿no? Vacaciones de verano. De junio hasta agosto. If you live in the USA. ¿No? Si tú vivirías en los Estados Unidos. ¿Ok? El verano es la inversa, ¿no? ¿Ok? Ok. Very good. We would sell the bike for 20 euros if, wrong, repair it. ¿No? Yo vendería la bicicleta en 20 euros si yo lo reparara. ¿Ok? Si yo lo reparara. If you used a pencil, the drawing would be perfect. ¿No? Si tú usaras, si se usara este lapicero, el dibujo sería perfecto. ¿Ok? The children would be happy. ¿No? Los niños estarían felices if we taught them English. If he taught them English. ¿No? Si él les enseñara inglés. Si Irene nos visitara, ¿ok? We would go out tonight. Nosotros saldríamos esta noche. ¿Ok? Saldríamos esta noche. They would come again. ¿No? Ellos vendrían otra vez. ¿No? Vendrían otra vez. If he planned a second stay. ¿No? Si él planificara un segundo encuentro. ¿Ok? Eso es el segundo condicional. ¿Ok? Very good. ¿Ok, chicos? Ahí está, entonces. Hemos revisado el condicional 0, 1, 2 y 3. ¿Ok? No se olviden que tienen ustedes ahí en sus materiales la parte teórica. Practiquen, por favor, hagan los ejercicios. Repasen. ¿Ok? Tienen ejercicios prácticos también, tíferos también de admisión, para que vean algunos ejercicios también aquí. ¿No? Practiquen, por favor, jóvenes, hagan sus ejercicios, hagan sus tareas, ¿no? Y, bueno, espero haberles podido ayudar con la parte gramatical, sobre todo. Es mucha gramática, mucho repaso. ¿Ok? Mucho ejercicio. Recomendación. Si tienen la posibilidad de estudiar inglés de la mejor forma posible, en un instituto. ¿Ok? Háganlo, por favor. Es una gran cosa. Es una gran ventaja conocer un idioma. ¿Ok? Entonces, chicos, bueno, sin más que decirles, mucha suerte en su examen. Siempre estudien. Prepárense. ¿Ok? Lo mejor que pueden hacer ustedes es la mejor herencia. Pueden recibir también unos estudios. Y el mejor provecho que le pueden sacar también a todo esto. ¿Ok? Porque eso les va a dar, pues, es una herramienta justamente para este mundo tan exigente, ¿no? Que se ha convertido el día de hoy. Bueno, chicos, siguen estudiando, por favor. Muchos horas de sus exámenes. Confíen en ustedes mismos. Y, bueno, como siempre les digo, cuídense mucho y cuiden a sus familias. Buena suerte. Hasta pronto.